Voy mirando en el cielo como amanecer Es mi patio, un hechizo, vuelo de mi piel Ya voy empezando pronto a despertar Y en la distancia comienzo a llorar Recordando a esa niña que me hizo vibrar En aquel encuentro brillaba su alma Caen las rosas del árbol natal Yo no tengo grandezas que te hagan pagar Yo lo poco que tengo te voy a entregar Soñando despierto este es mi lugar Ojalá el mundo encuentre la paz Vuelo, canto y sonrío un nuevo despertar Con la gente que quiero será mi verdad Que nada se pierde me sabían contar Se hace, deshace y se transformará Voy mirando en tu rostro mi tranquilidad En mi madre y su magia un eterno cantar Odio, engaño y bronca, tristeza y maldad Cosas que en mi alma no quiero llevar Voy mirando mi infancia que no vuelve más Sin embargo en mi alma nunca morirá Me voy despidiendo por ahora no más Ojalá el mundo encuentre la paz Que nada se pierde me suena Que nada se pierde me suena Que nada se pierde me suena Gracias.